¡Qué loco, no! En Argentina, un millón y medio de personas votamos por una ley, por una ley para salvar y preservar nuestros bosques nativos. ¿Cómo sucedió todo esto? Hola, Emiliano, querido, ¿cómo estás? Buenas, buenas, Lalo. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por acá? Quería que me cuentes la historia de cómo se dio el proceso, este increíble proceso que termina con un millón y medio de firmas por la ley de bosques, Emiliano. Fueron diez años de trabajo, la verdad. Es una historia que tiene diez años para contar de muchísimo trabajo de terreno, de meternos en el monte, de hablar con la gente, de tener toda la información de primera mano. Todo comenzó en el año 1997, cuando desde una comunidad colla de las yungas salteñas se acercaron preocupados por la tala de árboles en sus tierras. Greenpeace conoció así la selva de yungas y su valor. Al año siguiente, las comunidades denunciaron la traza de un gasoducto que iba a pasar tierras de su finca. Con el yaguareté como emblema de campaña, Greenpeace volvió a la acción para cambiar la traza del gasoducto. En ese momento, Greenpeace dio a conocer al país entero el valor de las yungas, una selva en altura única en el mundo y comenzó a trabajar en Salta y Jujuy. Pero tiempo después, comenzaron a aparecer otros problemas como los desmontes para soja transgénica, que permiten cosechar en zonas boscosas, expandiendo a esas latitudes grandes monocultivos industriales. Fue allí cuando Greenpeace comenzó a denunciar la descontrolada expansión de la frontera agropecuaria y la pérdida de cientos de hectáreas de bosques por día. Los primeros datos fueron preocupantes. Después, la tendencia fue desesperante. Entonces, cuando terminaron de definir, de saber qué era lo que estaba pasando, ¿qué hicieron? Todo seguía de una manera como si nada pasara. Es decir, hectáreas y hectáreas se levantaban como una alfombra, aniquilando todo a su paso. Y a partir de ahí es que decidimos encarar como prioridad esta campaña, que tiene como objetivo ordenar este lío enorme, que eran las topadoras desmontando en cualquier dirección y en cualquier lugar, arrasando no solamente el medio ambiente, sino también comunidades. Porque el impacto social de los desmontes es innegable. En los últimos nueve años, se perdieron más de dos millones y medio de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a 40 canchas de fútbol por hora. Los bosques son reguladores del clima y de las lluvias. Son nuestra esponja natural contra las inundaciones. Son el hábitat de especies de flora y fauna y el hogar de campesinos y comunidades originales. Proteger los bosques es un deber moral y es también proteger el derecho de las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano y a garantizar a perpetuidad la disponibilidad de los recursos naturales. Fue ahí cuando apareció el caso Pizarro, a principios de 2004, cuando al exgobernador de Salta, Juan Carlos Romero, se le ocurrió desafectar una reserva provincial y lotearla para que la desmonten con una comunidad huiche adentro. El caso Pizarro representó un extremo de la voracidad por las tierras para expandir la frontera agropecuaria. Entonces, Greenpeace decidió que ya no se podía hablar más y que era tiempo de actuar. Había que parar los desmontes. Durante casi dos años, Greenpeace realizó acciones directas en el terreno parando topadoras. Se enfrentó públicamente con el gobierno de Salta. Expuso ante el mundo lo que estaba sucediendo. En agosto de 2004, 10 activistas de Greenpeace, incluido el director ejecutivo de la organización, Martín Prieto, fueron detenidos por ingresar a un campo que había sido desmontado. Los argumentos esgrimidos por el gobierno de Salta fueron tan débiles y la campaña de Greenpeace tan poderosa que el gobierno nacional decidió intervenir. Fue así que luego de una campaña de la que participaron personalidades de la cultura y el espectáculo, incluido el astro Diego Maradona, el gobierno nacional decidió, a través de la administración de parques nacionales, recomprar las tierras de Pizarro y crear un nuevo parque nacional. Pizarro se había ganado. Chicos de todo el país enviaron dibujos alusivos a la preservación de los bosques que fueron usados como escudos simbólicos para demarcar la zona salvada de las topadoras. Era como una aspirina ante una epidemia, había que encontrar una vacuna masculenta, ¿no? Sí, Pizarro fue una victoria importantísima, sirvió para poner el tema de los desmontes en el tapete y que la gente se enterara de lo que pasaba, pero mientras salvamos Pizarro hay otros Pizarros al mismo tiempo. Las topadoras trabajan día y noche en todos los lugares y caso por caso no lo podemos resolver. Así que la verdad que era el momento y estábamos en condiciones reales de pelear por una ley nacional, una ley que deteniría realmente los desmontes en todo el país y que obligara a las provincias a replantearse el uso de sus bosques nativos y que lo hagan de manera sustentable. Así que la idea era justamente esa, ir a por una ley nacional que cambie la dinámica del manejo de los bosques en todo el país. En 2006, Greenpeace, junto con la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, se juntaron con el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Miguel Bonasso, y le presentaron una propuesta para elaborar un proyecto de ley para la protección de los bosques nativos. El proyecto contó con el apoyo de más de 30 organizaciones sociales de todo el país, pero por su objetivo, que implicaba poner límites a la expansión descontrolada de la frontera agropecuaria, también cosechó rechazos. Sin embargo, la ley logró sortear varios escollos y fue aprobada en general por la Cámara de Diputados en diciembre de 2006. En marzo de 2007, los diputados aprobaron la ley en particular, artículo por artículo, y el trámite parlamentario pasó al Senado. Entonces, ¿qué pasó cuando la ley salió de diputados y fue al Senado? En el Senado nos encontramos con una resistencia muy fuerte. En el Senado están los representantes de las provincias donde ocurrían los desmontes, y estaban estos senadores sometidos a una presión muy importante de parte de los empresarios con sede en sus provincias para oponerse a la ley. Imaginábamos que esta resistencia iba a ser muy poderosa, y no nos equivocamos. Pero para despertar a los senadores y lograr que aprobaran la ley, no alcanzaba con los jaguares, con las denuncias, ni con las acciones directas no violentas. Hacía falta algo más. La campaña por la ley de bosques fue lanzada en agosto de 2007, y en solo dos meses se juntaron las firmas. Y para mejor, al final de la campaña, votaron más de un millón y medio de personas. La presión fue tan grande que finalmente el Senado aprobó la ley el 28 de noviembre, y desde entonces rige la moratoria que detiene los desmontes, hasta tanto cada provincia realice su propio ordenamiento territorial de manera de garantizar los recursos forestales a futuro. Hoy, las topadoras están paradas, pero a no descuidarse. Si bajamos los brazos, en cualquier momento pueden arrancar. Por eso, la vacuna contra los desmontes es la participación, el compromiso, la toma de conciencia. Por eso, no te olvides, no nos olvidemos. Si entre todos pudimos parar las topadoras, imagínense cuántos bosques más, cuántas selvas, cuántos ríos podríamos salvar si seguimos juntos, atentos y comprometidos. ¡Gracias!